Imágenes de la vida cotidiana en el Toledo de los años 50. Momentos únicos como el nacimiento de estos sextillizos. Fotografías de familia y de importantes llegadas, como la industrialización de la capital. No falta de nada en este recorrido fotográfico por Toledo y provincia desde los años 50 a los 80. Fiestas de gran arraigo que comenzaron su andadura hace 60 años, como la fiesta del olivo de Mora, pero también otras que llevan siglos en el acervo toledano, como el corpus y el recorrido de la custodia por las estrechas calles del casco. Visitar esta exposición en el Centro Cultural San Clemente de Toledo es mirar cara a cara a la historia, cuando una imagen valía más que mil palabras porque captaba momentos irrepetibles. La visita del Papa Juan Pablo II a Toledo en 1982. La llegada de Bahamonte es como flamante campeón del Tour, el primero en lograrlo en España, en caravana desde Madrid hasta Toledo. Los toledanos se echan a la calle también para ver a los reyes de España, ahora eméritos. Así hasta 70 fotos que pueden ver hasta el 1 de abril, extraídas del archivo fotográfico Fotoflores, adquirido por la Diputación hace décadas y que cuenta con 180.000 imágenes, 150.000 de ellas ya digitalizadas. El testimonio de unos años en los que el cambio en España fue tremendo, de una dictadura a la democracia, de una sociedad anclada en las tradiciones a una apertura progresiva que el ojo de los fotógrafos de este estudio no pasó por alto.